Es la fe y la fortaleza de construir un mundo nuevo De rehacer la vida plena con ayuda sin frontera Es la fuerza que tenemos por lograr lo que queremos Casas nuevas, parques nuevos, adelante que saldremos Edificios y comercios, todo es diferente Todo está cambiando, construyendo y mejorando Vamos, saliendo adelante de aquella tragedia que nació la unión Vamos, está construyendo un México nuevo y mucho mejor Vamos, las caras en alto, los brazos abiertos por nuestra nación Es la fuerza de nosotros, el espíritu entera La esperanza de un mañana que muy pronto ya se acerca Son las cosas que suceden, que se escriben en un diario Es la historia de este pueblo, que nosotros se ha grabado Con la fuerza hemos luchado, la energía ha derramado Con las manos enlazadas, ayudamos a salvarnos Vamos, saliendo adelante de aquella tragedia Renació la unión Vamos, está construyendo un México nuevo y mucho mejor Vamos, las caras en alto, estreñemos las manos por nuestra nación Vamos, vamos, saliendo adelante de aquella tragedia Renació la unión